Hey, te vi pasar, me llevaste con tu mirada Me llenaste, me sacaste del vacío en el que estabas Tal vez la vuelta no era como yo esperaba, me moviste al piso Ahora me tienes en tu cara ya que estamos solos Guardar el momento Lento mueve tu cintura, voy a apreciar tu figura Sudemos cuerpo con cuerpo Solo un segundo podemos volverlo eterno Voy a arrancarte a las prendas Bebé estoy mal, espero que me reprendas Voy a ponerte a los temas que gritas prenda Dice que prenda y llegue pa' que la atienda Sabes que llego por ti Se nos fue la noche sin poder dormir Loco me pones Cuando me comes Comes Se nos fue la noche sin poder dormir Tú ya sabes que llego por ti Tus posiciones Traje flores, condones y rones Tic tac, tic toc, tiqui taca Voy a tocarte como si fuera el barca Voy a gastarme contigo las pacas Voy a escaparme y sin dejar las placas Pues sos mi flaca y no soy calamaro Dame un beso de esos que saben aguaro No soy mafioso y contigo me creo malo Iba perdido pero vos fuiste mi faro Ey, yo como un loco fumando maría Con tus tangas de bandera y tus piernas pa' arriba Estoy pasándote saliva boca a boca Yo estoy contigo, no hay tiempo pa' las otras Sabes que llego por ti Se nos fue la noche sin poder dormir Loco me pones Cuando me comes Comes Se nos fue la noche sin poder dormir Tú ya sabes que llego por ti Tus posiciones Traje flores, condones y rones Te nos fue la noche sin poder dormir 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 Te nos fue la noche sin poder dormir